La segunda temporada del exitoso programa de TVN, Rojo el color del talento, ya ha recibido más de 3.500 vídeos de chilenos y extranjeros que buscan ser parte del espacio que conduce Álvaro Escobar, y como un nuevo hito ante su próximo estreno, este jueves se lanzó el spot que acompañará la campaña promocional. En el patio de las comunicaciones de TVN se reunieron 400 músicos, entre cantantes, bateristas, violinistas, tecladistas, bajistas, guitarristas y hasta un timbalista para reversionar el himno de la música popular chilena el baile de los que sobran de los prisioneros. Para lograrlo se hizo un llamado abierto hasta donde, llegaron músicos de distintos lugares del país, también jóvenes que son parte de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, FOJI, y participantes del casting a la segunda temporada de Rojo. El emocionante resultado que lleva el eslogan El talento no sobra, fue ampliamente valorado por el público que desde su emisión comenzó a comentarlo y compartirlo en las distintas redes sociales, y uno de ellos fue el administrados de las redes sociales de Jorge González, vocalista de la canción original, quien dio su aprobación al spot compartiéndolo en los perfiles. 400 niños que buscan abrirse camino en la música rinden homenaje a Jorge González con el himno del rock chileno en arroba tvn arroba arrojo. tvn pic.twitter.com barra vqpqxfl lk jorge gonzález arroba j gonzález músico 6 de septiembre de 2018 La pieza audiovisual fue realizada por la gerencia de marketing de tvn y un equipo compuesto por el director Sebastián Araya, Mirko Slater en la dirección de fotografía y Paula Castillo, Luciana Lupi y Juan Carlos Asencio en la producción. Etiquetas de esta nota.